Los diputados de la Comisión de Juventud y Deporte analizan emitir una reforma a la Ley General de los Deportes referente a los escenarios deportivos, esto para que se haga un contrato o acuerdo legal al arrendarlos y establecer responsabilidad por los daños que se puedan ocasionar luego de los eventos. Y como comisión la prioridad primordial que tenemos es tener las instalaciones en estado óptimo para el uso de los atletas, no tanto para rentarlo para eventos privados, sino que nuestra prioridad son los atletas y es en vía de eso que estamos tratando de regular y que quede sentado en la ley para que no se dé el tipo de problemas que se ha dado en la actualidad y todo el pasado que hemos visto, que tristemente las instalaciones deportivas se han dañado. Ante estos daños que se le causan a las instalaciones deportivas en estos eventos, ¿quién es el que va a responder? Y en este caso pues estamos tratando nosotros de dejar claro en la ley que es el INDE el encargado del mantenimiento, la seguridad de toda la infraestructura. Y si es el INDE quien realiza convenios, es el INDE quien debe en este momento también, en base a esta ley, exigir que las instalaciones le sean devueltas tal como las ha prestado. El diputado Raúl Beltrán Bonilla señaló que se debe de establecer presupuestos adecuados para el mantenimiento de los escenarios. No obstante, en aquellos casos que sean arrendados, serán las empresas las que respondan en su totalidad por los daños causados. Después de un evento religioso, musical, de lo que sea, las empresas que tengan este arrendamiento o hayan contratado el escenario, deberán responder en su totalidad por los daños que estos sufran. No más tolerancia, no más alcahuetería y no más hacer dinero a costillas de los escenarios que son propiedad del Estado. Al finalizar la reunión, los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios se comprometieron a presentar una propuesta de redacción para que sea aprobada y dictaminada en las próximas jornadas de trabajo. Para Centro de Noticias Legislativas, Alba de Leiva.